Lola, shanak, ira mieste, cox, bosquitas, yos, motiquis, que viena pa' ti. Yos es vayonef, ira po' menuliu, jira unica liba, ixtante, xalia, dangora, ixiu. Lola, meigau, yasi miesto, ardi ten rasguerus namus. Xoca kartu, su sabo draugais, te kiosikas, yaibiskas, gerai. Lola, shanak, ira mieste, ma no gibe, ni mo meile. Pagi benes, mili masis, laiz veie, te chaukai, pirtiketa, si jitone, paise. Lola, meigau, yasi miesto, ardi ten rasguerus namus. Xoca kartu, su sabo draugais, te kiosikas, yaibiskas, gerai. Xoca kartu, su sabo draugais, te kiosikas, yaibiskas, 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 yaibiskas. Xoca kartu, su sabo draugais, yaibiskas, 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 yaibiskas Y Valdos a ver Lola a mi este Y Isleidos a ver Y la isme